¡Suscríbete al canal! Ese era el caso, yo me acuerdo cuando nosotros éramos niños Solíamos ir a pasar con mi abuelo porque él tenía una finca Entonces pasamos vacaciones allá, donde él, metidos en la finca Así que no había luz, era bien retirado el asunto Y era justo para eso, para alejarnos del mundanal ruido Pero era interesante lo que pasaba Un día pasó el compadre, me acuerdo el compadre, el abuelo saludando ¡Compadre! le dijo mi abuelo Y el compadre le contestó, good morning Entonces el abuelo se enojó, le llamó y le dijo Venga, venga un ratito ¡Compadre! ¿Qué es esto? ¿Por qué nos estamos faltando al respeto? ¿Qué es el good morning? ¿Qué? No, le dijo compadre, lo que pasa es que yo me compré un radio como el suyo Y en la onda costa estoy cogiendo una radio gringa Y estoy aprendiendo a hablar inglés Entonces es el good morning ¡Ah! dijo, no, mi abuelo que se va a quedar Dijo, no, yo hago lo mismo Así que el abuelo también cogió Y se pasó, oiga, no dormimos como tres noches Dale ahí al inglés Así, a la siguiente semana ya pasó el compadre Y pasó otra vez ahí, le saludó Good morning Y la abuela ya como ya había estudiado, había aprendido y todo También le contestó Lo que había aprendido también No, es que él no se quedaba Cuando él se proponía aprender algo, aprendía Pues no Entonces, sí, pasaba Cosas muy agradables Me acuerdo, tenía yo El hijo de unos jornaleros de la finca Mi querido amigo Pechele Él también jugaba conmigo La pasábamos bien Y él realmente Hacía cosas espectaculares Era un chico muy, muy inteligente Y se había graduado antes Pero lo que pasa es que el papá le ayudaba a hacer los deberes Entonces, sí, se graduó recién nomás Sí, cuando se graduó de la escuela Y la nuera de él se mandó unas empanadas increíbles Comimos riquísimo Todo perfecto Y el papá, aparte de todo, era desconfiado Sí, decía Pechele Venga pa' acá, mijo Y así ¿Cuántos cuatro por dos? Ocho Mañana voy a averiguar la escuela No Verás No le creía al pobre Así que terrible, increíble Lo que pasamos ahí Con el abuelo Y me acuerdo claramente Cuando tuvimos un deber de geografía Le habían mandado un deber de geografía Y fue y le preguntó Papi Digo, sí, mi hijo Papi, ¿dónde queda Colombia? Dijo, no debes quedar muy lejos Porque acá tenemos un empleado que es colombiano Y viene todos los días en bicicleta Así que, sí Andaba así Y lo importante es que el abuelo Era romántico, ¿no? Era romántico Y él fue siempre aficionado a estos cantantes españoles ¿Sí? Este cantante español Él es muy humilde Muchos de ustedes lo conocen ¿Sí? Él no es que le falta plata Pero no usa medias ¿Sí? ¿Se imaginan más o menos ya quién puede ser? Me refiero al señor Julio Iglesias Así abrazadito bailaban los años Si tú te vas Si te olvidarás que un día Hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas Y ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Si te vas Y después de este tema Le copió el señor Alejandro Fernández Y decía Si tú te vas Y ya nada será nuestro Tú te llevarás En un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada Y le termina Julio Si tú Te vas Muchas gracias